She lives a lonely life She lives a lonely life All that she wants is another reggae bed She's gone tomorrow boy All that she wants is another reggae bed Y ahora me quedé Ella lo pequé El reggae con mi mambo Va a estar gozando Ella lo pequé Hasta toda la noche No daba lo que ella necesita No la pintaba ni comía su manita Y ahora que se va Tú que estás llorando Después de estas cuas años castigando No la venía como si fuera cenicienta Tú la cantabas como si fuera tu sirvienta Y ahora que se va Se te va, se fue Y ahora estás perreando como un bebé All that she wants is another baby She's gone tomorrow boy All that she wants is another baby Ella lo que quiere El reggae con mi mambo Va a estar gozando Ella lo que quiere Hasta toda la noche Va puede ser Va fuera del dolor Va fuera del estrés Va fuera del dolor Va fuera del estrés Va fuera del dolor Va fuera del estrés Solo se vive una vez No toques luchas Y no disfraces Solo se vive una vez No se puede coger tanta lucha con la vida Tenemos que saber que todo tiene su medida No se puede andar todo el tiempo preocupado O sufristar con el corazón amarrado Por eso a partir de hoy bailaré, a partir de hoy gozaré A partir de hoy con toda mi fuerza este coro gritaré Para afuera el dolor, para afuera el estrés Solo se vive una vez No tocas lucha y relájate Solo se vive una vez Unida a una fiesta y desármate Solo se vive una vez Y coge los alecitos para que se creen Solo se vive una vez Por eso los problemas se van afuera Por eso los reglamentos se van afuera Por eso los partidos se van afuera Se van afuera Por eso los problemas se van afuera Por eso los reglamentos se van afuera Por eso los partidos se van afuera Se van afuera, se van afuera Para afuera el dolor, para afuera el estrés Solo se vive una vez No tocas lucha y relájate Solo se vive una vez Busca una fiesta y desármate Solo se vive una vez Y coge los alecitos para que se creen Y coge los alecitos para que se creen Solo se vive una vez La conocí bailando Ella me hipnotizó Y un acercamiento y así me enamoró Y ahora soy yo la que se va Y ahora soy yo la que se va Se va, se va, se va Y solo yo me quedo aquí Bendido y sin tu piel Y ahora soy yo la que no está No está, no está, no está Sigo buscando un nuevo amor Solo es mi soledad Y ahora soy yo la que se va Se va, se va, se va Y solo yo me quedo aquí Bendido y sin tu piel Y ahora soy yo la que no está No está, no está, no está Sigo buscando un nuevo amor Solo es mi soledad La conocí bailando Ella me hipnotizó Y un acercamiento Así ya me enamoró Me conocí bailando Ella me hipnotizó Y un acercamiento Así ya me enamoró Y ahora soy yo la que se va Y ahora soy yo la que se va Solo yo me quedo aquí Bendido y sin tu piel Y ahora soy yo la que no está No está, no está, no está Sigo buscando un nuevo amor Solo es mi soledad Sigo buscando un nuevo amor Gracias.